Solo quería añadir este pequeño vídeo para que vierais lo completo que es el sistema domótico. Podemos controlar desde cada dependencia de la casa de forma independiente, como son los dormitorios, salón, comedor, cocina e incluso elementos de forma individual como son calefacción. Persianas, iluminación exterior. Aquí podéis ver las luces que están encendidas, cuáles están apagadas. Este no sé lo que es, inundación. Y tenéis, lógicamente, sistema de seguridad, infinidad de funciones controlables, totalmente controlables desde este panel y desde también las habitaciones. Gracias. Gracias.